Desde mediados del pasado mes de febrero, Bank Inter se viene moviendo en una banda lateral a la espera de una señal de fortaleza que nos haga pensar en el final de su movimiento lateral y en la continuación de las subidas. El banco está dando forma a una figura de continuación de tendencia que nos hace pensar en la continuación de la tendencia alcista principal. Para ello, deberíamos esperar a un cierre por encima de los 6,07 euros máximos del pasado mes y parte alta de la actual banda lateral. La confirmación de la superación de este nivel de precio nos confirmaría la continuación de las subidas hasta por lo menos el nivel de los 6,60 euros, lo que supone un 10% desde los niveles actuales de cotización. Solo veremos una complicación de sus perspectivas técnicas con un cierre por debajo de los 5,57 euros, parte baja del movimiento lateral actual.